Viernes con toda la información, acompáñenme a ver el corte informativo que hemos preparado para usted. Urge a profesionalizar atención a violencia intrafamiliar, afirma Clara Luz Flores, presidenta municipal de Mariano Escobedo, Nuevo León. Chiapas, Veracruz y Tabasco recibirán al presidente Andrés Manuel López Obrador en gira de tres días. Transportistas de San Fernando denuncian irregularidades, exigen la renuncia del delegado de Movilidad y Transporte, Manuel Patatuche. Secretario de Obras Públicas, César Julio de Costo Villa, rinde primer informe, apuesta a erradicar la corrupción. En México ya cumplimos, el Ejecutivo firmó y el Senado ratificó el T-MEC, celebra López Obrador. Restos de víctimas y de avión chileno accidentado con 38 personas llegan a base militar en Punta Arenas. NBA interesado en el mercado mexicano, tendrá Liga de Desarrollo en la Ciudad de México, capitanes representarán al país. En redes, imprudencia al por mayor, mujeres sorprendidas llenando bolsa de plástico con gasolina en Texas. Esta es la información al momento, que pase muy buen fin de semana en compañía de su familia y nos vemos el lunes con más información.